Hola Mordekaiser, what's up mi men, what's up mi brother, vale, le pegamos aquí de palos, joder, el brother está, el brother está, madre de dios eh Hola muy buenas a todos mis pedazo de guarros cochinotes, bienvenidos una vez más al canal del amor, bienvenidos a la grita del fabricador En este caso vamos a estar jugando con el señor Kane en la top line, amigos míos, ya sabéis que de vez en cuando nos gusta ser unos marranos Pero es que hay una cosa que quiero estar probando el día de hoy y es lo siguiente y es hacerme Kane con la soberbia Que en Latam no sé cómo se llama, pero bueno, este ítem la verdad es que muchos me estáis preguntando que por qué me lo hago con Riven Y es que principalmente si lo comparamos con el eclipse, el eclipse por 100 menos de oro te da prácticamente las mismas estadísticas en términos de daño Bueno, te da 5 menos, o sea bueno, te da 5 más de velocidad de habilidades y luego cada 6 segundos pues te da un poquito de daño porcentual y el escudo Pero es que este por 100 más te está dando 18 de letalidad a cambio de menos, un poquito menos de velocidad de habilidades que eso te la pela Y es que encima la pasiva lo que hace es que con kill o sin ella, vale, es decir simplemente participando en matar a alguien Vas hasta que ando daño y daño y daño y daño y llega un momento en el que literalmente la pasiva te puede regalar un ítem por la puta cara, vale Entonces claro, por 100 más de oro conseguir un ítem extra al final de la partida pues es literalmente la putísima polla Así que caballeros, caballeras, vamos a ir centrándonos intentando que en la vida pues le podamos llegar a joder un poquito el culo Por supuesto le metemos la Q, le metemos un poquito de daño, este tipo de intercambios son únicas y exclusivamente para poder rascar pues un poquito de, sabes, para poder rascar un poquito de carguitas y así joderle la vida A ver mi brother, muchacho, que te cago en la boca, ok, amigo, vaya cagado en la boca men, ah, increíble señores, esto ha sido play of the game, increíble, espectacular, que barbaridad, esto merece una suscripción Yo lo digo así porque soy una persona sincera chicos, o sea, que queréis que os diga, o sea, me acabo de poner horny, o sea, me acabo de poner muy, 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 muy horny O sea, que barbaridad, estas cosas solamente me pasan, ya está, ya he agotado toda la suerte del día de hoy, ya está, voy a intear todas las rankings, que barbaridad Pero bueno, nos vamos a tomar por culo, pillando en este caso la espada larga, ahora volvemos con el teleport, no os preocupéis, o sea que vamos bastante bien Pillamos en este caso así, no voy a pillar demasiada poti ni mil historias, prefiero ahorrar, ahorrar es importante en esta vida Este muchacho que además ha gastado absolutamente todos y cada uno de los recursos que tenía acumulados, o sea que esto pues para nosotros es algo bastante bueno Y vamos a ir tirándole pues de vez en cuando una W, vale, un poquito de daño por aquí, un poquito de daño por acá Mamá vergas, no me jodas, eh men, mamá vergas, no me jodas, eh men ¿Le podemos ir a joder un poquito al guacamayo o qué? Yo creo que le podemos dar bastante por el culo, eh, si él quiere, si él busca un poquito de amor en barra se lo podemos dar, eh O no Bueno, pues no pasa nada, hay que volver a la top lane porque voy a perder 15.000 minions y tampoco es lo suyo, vale Así que utilizamos la E para poder atravesar absolutamente todo y vamos a quitar toda polla, vale Usamos aquí la Q, eh, hostia Putadón histórico, eh, ¿puedo farmear? Vale, perfecto Esperamos aquí la Q, ahí está, lo tenemos todo hecho, perfecto, bien Por supuesto al principio de la partida vamos a tener ciertos, bueno, ciertas complicaciones, vale A la hora de poder, eh, estar bien, vale Porque tenemos que tener en cuenta que Kayn funciona en el momento en el que pillas la transformación Antes de la transformación, pues bueno, eres una mierdecilla andante Esto yo creo que a nadie le pilla de nuevas, vale Entonces, pues por supuesto tenemos que ir intentando esquivar pollazos, eh, que nos puedan llegar a dejar en silla de ruedas, vale Y luego ya, pues vamos a ir viendo poquito a poquito, suave, suavecito He de decir que sí que me interesaría hacer algún que otro trade en este punto actual Porque tenemos mil millones de minions Y ahora, pues es un punto bastante óptimo para nosotros Ya que el tradeo lo vamos a ganar 100%, vale Porque el Mordekaiser no nos puede matar contra todos estos minions O sea, estos minions son literalmente, eh, la, la, la parca, vale Entonces, le podemos dar bastante por el culo Eh, quiero... ahí está Joderle un poquito la vida Tranquilidad, divino tesoro No se preocupe, amigo mío ¿Me puedo llegar a morir? Hombre, de hecho, es que voy a morir, vale señores Quiero que lo sepáis, no pasa nada, mi vida por Narnia Metemos aquí un poquito de daño Está bien, no pasa nada O sea, no me preocupa ¿Me quiere matar el Alistar? A ver Me iba a comer un poco de huevo, anyways O sea, que tampoco importaba De tal manera se ha hecho esto Y diréis, ¿qué eres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? En plan de... Why are you doing this? Bueno, pues porque quiero pillar cargas, gente O sea, básicamente, no por otra cosa Digo, mira, pillo carguitas y aquí de paz Aquí de panas, vale, aquí paz y después gloria Que luego, ya os digo Vamos a poder funcionar bastante bien En cuanto seamos el Red Cain Pero para eso, pues tenemos que ir poquito a poco Que, por cierto, de segundo ítem Probablemente lo que me vaya a hacer Sea Fauces de Malmortius Que nos vendrá extraordinariamente bien Contra Mordekaiser Contra Bolivar Que también hace cierto daño Mágico Y también nos va a venir bastante bien Contra la Lux O sea que Realmente yo creo que es Parte bastante fundamental, ¿vale? De todo esto Así que, pues por el momento Amigos míos Caballeros y caballeras Vamos a meter por aquí Un poquito de daño Vamos medianamente bien No pasa nada La verdad es que esa kill La hemos regalado Pero, bueno La vida es así, señores ¿Qué se lo va a hacer? ¿Vale? Terminemos aquí de pusear Metamos un poquito de daño, chicos Como tiene que ser, ¿vale? Ahí está Pim, pam, pum Metemos la Q Maravilloso Vamos a dejar por aquí, eso sí El Pink Guard en este caso Que para algo lo hemos comprado, ¿no? Imagino Digo yo, no sé Llámenme loco Entonces Y vamos a echar un vistazo Aquí a las almorranas del vacío Se las habrán hecho Vale, hay tres Ahora mismo Perfecto No pasa nada Mordekaiser No sé muy bien dónde está Pero vamos Que acaba de perder una oleada Tan ricamente Y vamos a permitirle que pusee ¿Vale? Porque yo creo que nos va a ser Bastante rentable El hecho de que Mordekaiser pusee Así que nos vamos a colocar aquí En la oleada Ahí está, ¿vale? Os recomiendo mucho Para baitear a los enemigos Que si queréis que ellos Os puseen la oleada Os pongáis Literalmente En vuestros minions Porque Cuando os intenten pokear Pues simplemente Lo que va a ocurrir Es que Van a hacer Mazo daño A tu propia oleada Y van a terminar puseando A pesar de que los enemigos Pues no quieran pusear ¿Vale? Entonces esto es algo Bastante bueno para nosotros Sepanlo ustedes Caras de NP Eso sí Le metemos aquí la W No pasa nada No se raye Le hacemos un poquito de daño Por supuesto no voy a estar muriendo Aquí todo el rato ¿Vale? O sea Por las cargas Pillamos un poquito de cargas Aquí paz Y después gloria ¿Vale? Que de hecho Ahora mismo le estamos ganando En farmeo Porque si os fijáis Todavía nos tenemos que farmear Todo esto Mientras que el muerde culos Está bastante Bastante Por detrás En términos de farm O sea que Pues esto es algo bastante bueno A ver mi brother No se raye ¿Vale? Está todo bien Le podemos ir a dar un poquito De por culo ¿Vale? Pero bueno Somos ahora mismo O sea Fijaos que es minuto 7 Gente Y ya en minuto 7 Tenemos casi casi La transformación O sea Que realmente vamos bastante bien Le metemos Uy Digo a lo mejor Una W por aquí Podía llegar a entrar No ha sido el caso Una penita Una lástima Señores Pero bueno A ver Muchacho No se raye Nos pega aquí un poquito De daño Gasta la W Está bien Nosotros ahora mismo Con la Q Limpiamos todo esto Tiramos la E Para poder curarnos un poquito E incluso ahora mismo Nos podría llegar a rentar El darnos de palos ¿Vale? Contra él Pero bueno Volvemos a hacer lo mismo Nos colocamos detrás de la oleada Morde Kaiser ¿Quieres pokearnos un poquito o qué? Ahí está Efectivamente Gasta absolutamente todo Pues pusea Pues que puse Está muy bien ¿Vale? Para nosotros nos viene Increíblemente bien O sea que Morde ¿Quieres que nos demos de palos? Un poquitín Un poquitito de palos Ahí está Tímidamente Perfecto Muy bien Esto me viene muy bien Me da exactamente igual Que me poke O sea es totalmente relevante En este caso Me la pela En 30 segunditos Vamos a makear De todas maneras Ya con la transformación Y con el teleport O sea que Vendría bastante bien Darse de palos Tenemos 73 minions En 8 minutos De farmeo Vamos Bastante finos Honestamente Vamos finos señores O sea que Está guay A ver mi brother Nos relajamos un poco Hostia Estamos bastante jodidos ¿Eh señores? Me quiero curar Ok Hostia la Q Hostia la Q Señores Esto ha sido Bastante misplay La verdad He de decir Esto no tiene Ningún tipo de excusa Esto no tiene Ningún tipo de excusa Porque además Me podría haber ido corriendo Y digo bueno En cuanto gire Tiro la Q Y ya está No va a ser posible Aquí no hacemos eso Pido perdón por el retraso Cada uno hace lo que puede Con lo que tiene ¿Vale? Respawnio Bueno Esta oleada Ya vale O burger Podría incluso tirar un teleport En la zona de abajo Aquí Gankear Y demás historias Lo podemos hacer ¿Eh? Poca broma ¿Lo hacemos? No lo sé No lo sé Bueno Por el momento Ya habiendo pillado la transformación Podemos estar bastante tranquilos Me tienta mucho ¿Eh? Porque además es que están muy pendientes De la kill de abajo Están muy pendientes Porque esta tía No tiene prácticamente nada de vida Entonces podemos ir ahí A joderles un poquito el culo Hay que aguantar ¿Vale? Es al minuto 10 Hay que aguantar Podemos tirar teleport No tengo la ulti Eso sí que es una putada Entonces a lo mejor Meter un poquito de presión Puede ser algo Medianamente útil Oye Minuto 8 Poco se habla ¿Eh? Minuto 8 Hemos pillado ya la transformación O sea ¿Qué cojones? O sea Está muy pero que muy muy bien ¿Eh? Esto es muy útil para nosotros Eh Quiero terminar de Meter aquí Un poquito de tal Buenas tardes No pasa nada Ya aquí No hay que hacer grandes historias Tenemos lo dicho El teleport disponible Para poder ir a la botlane Vale Ok Voy a ir para acá Creo O no Vale Pues me pillo una papaya Y ya está Tengo Tengo el teleport Pero es que claro Ahora mismo le acaban de dar Por el culo Señores Nah Aquí no he rentado Absolutamente nada Que yo gaste el teleport Porque va a salir Totalmente terrible Así que Nada pasando Eso sí Podemos limpiar esto Medianamente bien Porque se puede ¿No? En plan un poquito Ni que sea Ahí está Vale Grande brother Ahí está Tranquilidad Ok Oh James Que habilidad Ok 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 Voy de camino 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 Para allá Voy de camino Para allá Hola amigo What's up What's up My hobby Ok Una W por aquí No va a ser posible Podemos intentar echar un cablecillo No va a ser posible tampoco Bueno hemos pillado una kill Está bien Hemos pillado ya Literalmente el ítem O sea que esto es bastante bueno Una putada Lo de la lux Hemos fallado la W No sé yo Si habría cambiado mucho el resultado Porque claro en este punto Ahora mismo tampoco es que seamos Demasiado increíbles Pero bueno No pasa nada Ha gastado el teleport Ha podido pillar Parte de la oleada de arriba O sea que eso La verdad Nos va a ayudar bastante En este punto Ahora mismo ya Tenemos potencial Vale Ya con la soberbia Podemos hacer bastante daño Son 60 de AD Ojo que se dice pronto Más 18 de letalidad O sea que daño Hacemos un montón Pero claro En un combate largo Contra Mordekaiser Pues tú me dirás A ver que chances tenemos De poder hacer cosas Entonces como está un poquito complicado De todas maneras La partida está revoltosa O sea Porque fijaos que ahora No hay nadie en bot El Alistar está en top O sea Bueno aquí está esto Siendo un cachondeo Bastante importante Pero bueno Podemos ir a por el Jhin A mí me molaría Ir a por el Jhin Jhin Quiere que le dé Un pollón Le apetece Tiramos la R Y vamos viendo Vale Señores Ahí está Le vamos dando Un poquito de amor Ahí está Perfecto Una putísima polla Pero vamos Como la manga De un abrigo Así de ancha O sea tú imagínate Un pedazo de Big Porungus Amigos Necesitamos velocidad De habilidades Necesitamos ir poco a poco Cuajando todo esto Vale Roma no se construyó En un día Y con Kain Menos Vale Entonces Tranquilidad Chicos Tranquilidad Eso sí Vendrá ahora mismo El Cara de pene Del Bolivergas O no A ver Venir rápido No puede venir nadie Rápidamente Vale Entonces por esa parte Vamos bien Sigo diciendo Que necesitamos Especialmente El Malmortius Vale Va a ser algo Bastante útil Para nosotros Así que Malmortius Yo creo que es 100% Imprescindible En esta partida De segundas Vale Para poder Si es cierto Que vamos a aguantar Menos Pero Es que es lo que hay Es que es lo que hay Señores O sea Tampoco podemos hacer Mucho más Eh Brother No se raye Vale No se raye No se raye No se raye Entiendo lo que me quiere decir Jin Y está bien Vale Está bien No lo voy a juzgar O sea Aquí cada uno Que haga lo que quiera Mira De hecho Puede matarle a este tío Eh Ahí está Dele por el culo Brother Dele Dele fuertemente Por el hoyo Ahí está Perfecto Muy bien Ok Vale Pues ahora si que si Me quedo aquí a farmear Lógicamente Si este tío ya Vale o burger A pusear Y me la pela Ahí está Perfecto Podré tirar la torreta entera A ver Es un poco Brexten Hablemos con la verdad Hablemos con la razón Es un poco Brexten Porque no tengo Absolutamente nada de vida Y me van a estar dando Por el culo Están todos por Botside Tal Pero es que el oro De la primera torre Chicos Aquí no le va a interesar ¿Sabes? O sea Con placa o sin placa Me refiero El oro de la primera torre ¿Quién cojones no lo quiere? ¿Sabes? Es que es la putísima polla Así que Pero bueno Metamos aquí un poco de daño Ahí estaría Autoataque Metemos la Q Sigue siendo una fumada Pero es que es el oro De la primera torre Chicos Me sale rentable Morir por esto Ahí está 600 pavos Ni más ni menos 600 pavetes Muy frescos Muy sabrosos Muy sexys Y muy que me voy a meter Por el fondo del ojete Me voy a la mierda Amigos míos Necesitamos un poquito más de farm Pero bueno Nos alejamos Lo más rápidamente posible de aquí Y ahora mismo En principio Deberíamos ir bastante Bien Si la torre cae o no Tampoco es de mi incumbencia Probablemente vaya a caer Me la pela Pero como están todos en Pues bueno En algún sitio Por allí Perdido de la mano de Dios Pues tampoco es como que me interese mucho ¿Vale? Aquí cada quien Que haga lo que pueda Fijaos que aquí Tampoco hay mucho que podemos hacer O sea que Mejor que nos la pele De todas maneras También estoy pensando Digo Nos podemos hacer el baile de la muerte Incluso ¿Vale? Y no habría ningún tipo de problema Eh Puede venir el Cain O sea el Pyke Perdón El Cain soy yo Obviamente Si puede venir el Pyke Sería bastante la polla Más que nada Porque obviamente Enfrentarme a un Jhin Con un Alistar Pues tú me dirás En plan de las chances Que tenemos de poder hacer nada En este caso en particular Pero bueno Eh A ver muchacho Metemos aquí la W Perfecto Metemos aquí la R Ahí está Queremos joder un poquito Al Alistar Hostia Vaya putísima mierda Tú La verdad es que la jugada esa Me ha hecho más llorar Que otra cosa Pero bueno Me ha hecho bastante más Me ha dado más lástima Que otra cosa W por aquí ¿Vale? Viene el Alistar Me pegan de palos Ya podemos correr ¿Vale? Tenemos aquí esta tía Podemos ir ahora mismo Perfecto Vale El Alistar va a morir Ahí estaría Vale Alistar muerto A bueno para mi muerto Vamos pillando poco a poco Carguitas Tenemos ahora mismo 19 marcas Están muy bien Y vais a ver como Esto repercute muy positivamente En el daño que vamos a poder ir haciendo O sea que está bastante guay Intuiré que el brother Ha baqueado No tendría como mucho sentido Que no haya baqueado Así que Entiendo que se habrá pirado A tomar por culo Vale Esto es en la top lane Perfecto Ok Vale Pues podemos meter aquí Un poquito de presión Y ahora me voy a ir a la mierda Eh Surrender Estás fumando porros ¿O qué amigo? Eh Vale 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 Tenemos que ir a intentar echar un cable Ay se escapa Que grande Nada muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien hecho eso La verdad Muy bien hecho por su parte Eh Wow No sé gente Estoy un poco rayado No sé Estoy un poco rayado Ahora mismo No sé muy bien Qué hacerme Creo que me voy a hacer Sí Me voy a hacer el mal mortis Vendrá bien en general O sea En términos generales Será bastante guay Por supuesto Esta Es una build centrada 100% en late game Así que tenemos que ir pillando Pues Es una build Como muy similar a Riven Vale Eh En ciertos En ciertos aspectos Así que Intentar hacer cositas Eh Parecidas Siempre va a ser un acierto Eh A ver Ok Vale 15 wards Por todos lados Podemos quitar este Perfecto Vale Todavía tenemos la ventaja Del ítem Vale Ok Podemos limpiar esto Ahí está Vale Perfecto Ok Al menos no nos lo tiran Eh Pike se va a comer una pedazo de polla Como la manga de un abrigo Señores Quiero que lo sepan Vale Aquí Veremos a ver qué podemos hacer Pero ahora mismo Evidentemente Tampoco es que resistamos Increíblemente bien Así que Veremos Eh A ver Vamos a intentar ofrecer un poquito de visión Vale Metemos aquí la w Muy buen knock up Ahí está Vale Eh Me quiero escapar Pero Bueno Escápate tú Ok Vale Madre de dios Brother Madre de dios Yo creo que se lo pueden hacer Eh Perfectamente Matan Muy bien Muy bien Esto me seguirá dando cargas de la soberbia Ojo Ojo Que se la marcan Se la marcan Muy bien Oye Muy bien Oye Muy bien Bueno Pues menos mal Eh Hemos ganado bastante tiempo Con la tontería Hemos ganado pero bastante tiempo Tú con la w Y con la r Y demás historias La putada Es que pike Ha terminado matando con la r Tío Si no me habría curado Y habría podido resistir un poco más Pero bueno Veis lo que os decía De la resistencia mágica Es súper importante Tío La resistencia mágica Es que si no me como una pedazo de polla Como la manga de un abrigo Tío O sea Es que es Es demasiado O sea Es tu match Es muy gorda Sabes Es demasiado No puede ser Quiero tirar la torre Por favor Y gracias Aunque es mucha Mucha La vida que tiene la torre Entonces Terminar aquí De matar La torre No lo sé Bueno Veremos Tenemos bastante minion De todas maneras Y pegamos buenos cates O sea que Quizás sí que nos dé Un poco Pero bueno A ver Metámosle el máximo daño posible Ahí está Otro autoataque Por favor Voy a morir Joder Que si voy a morir O sea ya No es No es ni siquiera una pregunta Sabes O sea es una afirmación Señores Hostia Espérate ¿Puedo escapar? Hostia ¿Puedo escapar? Hostia ¿Puedo escapar? Hostia No puedo escapar Dios mío Vienen tres a apoyarme Dios mío Que barbaridad Pero voy Sublime Señores Vamos 4 4 4 4 Está bien Está bien Chicos A ver Estamos bien jodidos Partamos de esa base Star Estamos bien Bien jodidos Pero bueno Más se perdió en la guerra Caballeros Más se perdió en la guerra No pasa nada ¿Qué deberíamos hacernos Caballeros? Porque tengo como Un amplio abanico De Opciones Creo que el corazón de hielo Puede ser la puta polla De carácter general Puede ser la putísima polla ¿Por qué? Pues porque voy a poder Ralentizar la velocidad de ataque De los tres ¿Vale? Entonces eso es la hostia Y encima voy a conseguir Muchísimo mana Y encima es un item Que está OP de cojones O sea que Nos puede venir Increíblemente bien ¿Vale? Por esa parte Así que Yo creo que No está ni siquiera mal Hacernos ese item Es cierto que no es de daño Pero bueno Hooker ¿Sabes? En plan de Da un poquito igual En ese aspecto De hecho Ahora mismo En un 1 vs 1 ¿Le ganamos o qué? No lo sé Pero tengo ganas De probar De testear cosas A ver mi brother Le vamos dando de palos Ahí está Tranqui Ay que putada Me ha dado justo Con la puntita Brother Me dio justo Con la punta Eso ha sido Un acto Bastante terrible Porque le habríamos matado De hecho Habríamos seguido aquí Metiéndole de palos Pim pam Pim pam Pim pam Y le habríamos matado 100% Pero bueno La vida señores Es lo que hay Tío Me mola que Me estoy pudiendo Recuperar poco a poco Del resfriado macho Porque no podía usar La puta nariz Estaba hasta los huevos Y ahora ya Dentro de lo que cabe Pues oye Algo puedo usar O sea que Tengo un gran Una gran nariz Tío Como para no poder usarla O sea Me da bastante por el culo A ver señores ¿Qué pasa aquí? Hostia Esa R Esa R ha sido bastante terrible ¿No? O sea Esa R ha sido un poquito Terrorífica ¿Vale? Le metemos aquí de palos Ay no tengo la R No me lo puedo creer Necesito usar mi R Para curarme un poco ¿Vale? ¿Vale? W Ahí está ¿Vale? Voy a morir Aquí ya GL Es imposible R del Morre Kaiser Bien Hemos logrado Medio escapar Eh Joder señores ¿Eh? Que barbaridad Que barbaridad ¿Se muere también? Dime que no tiene W Vale perfecto Ok otra asistencia Vale bien Joder chaval Duelo de titanes Tú Que barbaridad Que locura tío Creo que voy a priorizar La cuchilla de las cerdas ¿Sabes? Creo que la cuchilla cerdita Nos vendrá muy bien Pillar vida En general Yo creo que va a ser Algo bastante útil Creo que la build La vamos a terminar Con cuchilla cerda Baile de la muerte O espérate En vez del baile Nos podemos hacer La lanza de Sojin Es que podemos hacer Tantas cosas gente Que nos vengan bien Podemos hacer tantas cosas De momento Tenemos aquí Cuatro cargas Tengo que probar a Kayn En la top lane Va bien Si 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 Está de locos Está bien chidori Está bien chidori Ojo Bueno Esa ha sido ciertamente Una puta mierda Las cosas como son Amigos Esa ha sido ciertamente Una pedazo de mierda Pike Amigo Ha fallado absolutamente Todas las habilidades Mira que podríamos Haber hecho cosas Pero han sido una mierda Todas y cada una A ver Quiero tirar esta basura Ahí está Vale Perfecto Tío la Alistar Corre Lo que corre Sea Alistar De verdad O sea que alguien Que alguien llame a la policía Tío o sea Es una locura Tú Podemos ir a por el Kayn Bueno Hablando de personas Que corren Chicos Personas que corren Poquito Vale Bueno este brother Este brother Está totalmente Donner Fijaos que tenemos 27 de AD Extra Vale O sea es que Simplemente te vas a fedear Por pillar asistencias Es que es a lo que yo voy ¿Sabes? Es que te fedeas Por asistencias Es que es una Es que es una puta locura Tío O sea que es una locura Tío A ver Mueleculos ¿Qué? Bien Vale Parece ser que medianamente Oye Nos podemos ir Podemos ir aguantando Poco a poco Metemos aquí un poquito de daño Está bien Obviamente A ver Yo tendría cuidado ¿No? Es una Es una situación delicada No quiero morir Como podréis entender No me apetece morir Esta está mi abuela Esta es la típica situación Que vas diciendo Sí, sí Podemos El poder del amor Y de la mis... Y te comes una pedazo de polla Entonces La verdad es que Como que no me apetece mucho Así que pasando ¿Vale? Y nos la pela Así de simple ¿Vale? Y así de fácil Cuidadito con la Lux ¿Eh? Que nos va a estar tirando basura Voy a intentar esquivarlo Por supuesto Ahí está Oh Lo ha cambiado de lugar ¿Eh? La perra Bueno No pasa nada A ver Mordekaiser tendrá Tendrá la ulti ¿No? Intuyo Y la querrá utilizar en mi culo ¿Verdad? ¿Es eso cierto? Mordekaiser ¿Es eso una realidad? ¿Acaso acabo de mentir Como un bellaco? ¿Vale? Le pegamos de palos Está bien ¿Vale? ¿Vale? ¿Hacemos tiempo? ¿Vale? Perfecto Muy bien Acabamos con la vida del Mordekulos Perfecto Tenemos ya 29 de AD extra Con el ítem Bastante huevo Nudo Está bastante bien Got Necesitamos Necesitamos cosas ¿Eh? Necesitamos recursos caballeros Necesitamos muchos recursos Luego con la cuchilla de las cerditas Es que creo que vamos a ir muchísimo mejor ¿Vale? Creo que vamos a ir bastante bien Lo dicho aguantas un huevo para ir full daño Sí, sí Tal cual, tal cual O sea El Mordekaiser menos basado La verdad No quiero No quiero quitarme El escudo de Doran Gente Porque es que me da 110 de vida Y no estamos como para quitarnos Vida de encima ¿Sabes? O sea Estamos más bien como para comprar más vida Entonces Creo que me voy a resistir un poco Gasto ahí la W Tal Hostia Que puto miedo ¿No? Joder Yo no sé si da más miedo La presencia de la lista en sí O O O Su manera de jugar Pero bueno Nos vamos a la mierda Ya teniendo Ahora sí que sí La cuchilla cerda Creo que deberíamos ir bastante mejor En tradeos en general Es que la build A ver La build que nos puede venir muy bien En general Baile de la muerte Vendría de locos ¿Vale? Para poder posponer daño Corta cura sería importante ¿Vale? Porque se curan bastante O sea Sobre todo el Bolivar Aunque bueno Si pillamos Eje al reducción Por parte de otras personas Estará bastante bien Entonces No lo sé Vamos a ir viendo Creo que ahora mismo La prioridad Incluso puede ser Pillar la lanza de Sojin Que es un ítem Bastante interesante Ahora mismo Sobre todo con Kane 450 de vida Muy locochones Muy sexosos Cuidadito eh Por aquí Hostia Me ha pillado solo Me ha dado por culo Como un señor Intentamos meter aquí Un poquito de daño Y hasta luego Creo que Si ya le matábamos antes Ahora más fácil Le vamos a poder matar Pero tampoco quiero Como fumar porros A ver Mi brother Mi brother Talon por favor Mira el mapa Que se está haciendo esto Sabes En plan de Yo creo que Ahora mismo Lo más importante es Sin lugar a dudas Ir a joder este puto Nasor En plan de Está literalmente el tío solo O sea Creo que lo suyo Sería ir a joderle la vida A ver Ojito por aquí Usamos nuestra E Vale Le damos de palos W por este lado No quiero gastar la puta R Vale Perfecto Podemos aguantar Resistimos Tiramos aquí de palos Eh Joder Bueno Madre de Dios Tú Vale Le hacemos volar Perfecto Maravilloso Ok 33 de AD Y encima nos quedamos nosotros el Nasor Cojonudo Amigos No tiene teleporte el Mordekaiser O sea que perfecto Muy bien Joder Serafín Tío Serafín Play of the game Y mira que casi morimos Tío Mira que casi morimos Pero bueno Bastante guay Esto nos va a dar Esto nos va a dar un aguante de locos Esto nos va a dar un aguante de putos locos Y tenemos 33 de AD Señores Y esto no para Y esto sigue increchendo Es que gente De verdad Sed conscientes de el valor que tiene el ítem Porque a lo mejor decís Bueno es que solamente te da 33 de AD extra Solo Eh Claro pero es que te maten o no Lo único que hacen es cancelarte el efecto Pero no pierdes las cargas Entonces con una tímida asistencia La vuelves a La vuelves a tener Ya está Con una timidilla asistencia Ya está Vale Y es que encima No contentos con eso Eh Han nerfeado todos los ítems de daño Entonces claro Ahora el AD que pillas Tiene bastante Teniendo en cuenta Gratis Tiene todavía muchísimo más valor Entonces Es la puta polla Vale Que por cierto Estáis viendo que He pillado el cristal de zafiro Y no he pillado nada más Y es que A ver Es que teniendo en cuenta De que con un cristal de zafiro Tengo prácticamente el ítem entero O sea me refiero Buscando el maná Propiamente dicho Vale Si me interesa Única y exclusivamente el maná Para que me voy a terminar el ítem ¿Sabes? Cristal de zafiro Ya está Y me basta Por 300 pavitos O menos no ¿Cuánto es? Si por 300 pavitos 300 de maná God Que por cierto Aquí estará el jin ahora mismo Ah pues si Hola brother Uy Le metemos la puntita Muy bien Le metemos la R Muy bien Ok Amigo Buenas tardes Perfecto Muy bien Muy bien Oye pues ha salido bastante a pedir de mil house Ya tenemos 35 de extra Muy bien Ala pusear Sale dragón Importante estar presentes Vale Ahora mismo para el dragoncito Señores Así que A meter un poquito de presión Pim pam pum Boquetun Ahí estaría Autoataque Rasca Ahí está Autoataque Perfecto Muy bien Bastante sabroso Señores 40 segunditos Tenemos tiempo Tenemos tiempo para tirar la torre Baquear E ir al drake Y me hago también una payaringa ¿No? De camino O sea Yo creo que me estoy flipando Pero bueno A lo mejor con el nasor Si que nos da tiempo A hacer todo eso Vaya Está aquí el alistar Nos la suda Pelada de polla máxima Que encima teniendo también Hostia A ver Estoy troleando Aquí si que si Estoy pegando una troleada Basta Vale Buenas tardes Ya está Vale Esa Q Obviamente No era mi No era el plan más brillante ¿Vale? El pillarlo Pero Ay espérate No puedo baquear Porque literalmente este back Es una puta mierda Me tengo que pillar esto primero Y luego no Vamos Que por cierto Lo que os decía Que con la soberbia Gente Con ese AD extra Que pillas Te sirve muchísimo Para poder pillar las torres Porque haces más daño Básicamente ¿Vale? Buenas tardes Adiós Que te den por culo Chupala guarro Perfecto Voy a tirar teleport Y vamos De una Nos acaba de llegar el tiro Pero bueno Nos la pela A ver señor No va a ser posible ¿Vale? O a lo mejor si Pues no No va a ser posible Perfecto Pillamos más carguitas Maravilloso Vamos hasta las cetuelas Eh Podemos ir de una Simplemente con la E Ahí está W Ahí está Ahí está Si si acércame Acércame Ahí estamos Perfecto W Perfecto Metemos de palos Si si Alistar Voy a por ti Voy a por tu Voy a por tu culo De hijo puta O bueno Voy a por el tuyo O voy a por el de nadie O sea Ya ves tú Si no se puede Pues no se puede Ya está La vida es así Podemos irnos para base Tenemos 39 de extra Así Como dato Voy a ir para base Si Que remedio Toca ir para base Bueno está bien A ver Aguantamos bastante Creo que me voy a hacer Si lo he dicho Voy a terminar Haciéndome este item Vale El corazón de hielo Que es muy Muy bueno El item O sea Al final Por 2500 Es que encima Lo han bufado Sabes O sea Que puto asco Por 2500 de oro Que es un item Super barato Estás teniendo Un item Que te da 75 de armadura O sea Literalmente Es que no te hacen nada O sea Porque yo ya tengo Resistencia Contra los APs Es decir Contra Mordekaiser y Lux Y encima tengo la R Para curarme Pues ya con lo otro Encima Bajo la velocidad De habilidad O sea La velocidad de ataque Pues te la pela tú Ya con eso Eres satanás En triciclo O en tanga O sea Ya depende de quién A ver Quiero tirar la torre Que dan 700 pavos Obviamente Hola Mordekaiser What's up Mi man What's up Mi brother Vale Le pegamos aquí De palos Joder El brother está El brother está Madre de dios El brother está Pasándolo Pasándolo fino El brother está Pasándolo fino Que barbaridad O sea Le acabamos Le acabamos O sea Le hemos Wansoteado prácticamente O sea Pobrecillo Vale Tiene pinta de que toca ir Quizás un poquito al medio ¿No? Llámenme loco Puede ser Puede ser que sea Un exagerado I guess We lost No, no No, no No hemos perdido Bueno Quiero pensar que no hemos perdido Vale Tiramos aquí la R Le metemos de palos Perfecto Me encantaría de morir Si puede ser Vamos a limpiar Vamos a limpiar Todos los minions Aquí Ahí está Perfecto Para que No sea como tan fácil ¿No? Hostia ¿Hemos perdido? Eh No quiero morir Pero a lo mejor He muerto O sea Bueno A lo mejor Estoy de la puta mierda Hostia Cuidado Que miedo Vale Hemos ganado Hemos ganado el suficiente Tiempo Yo creo Hemos pillado Simplemente el inhibidor O sea Bueno Hemos permitido Que pillen el inhibidor Únicamente Vale Bien Bueno Tenemos el ítem Ya Perfecto Esto por supuesto Para este cara de mierda Va a ser bastante útil Va a ser muy útil De hecho Concretamente Va a salir bastante bien Así que Veremos que podemos hacer Yo intuyo que No podemos llegar a matar Porque este tío Va a salir corriendo Corre muchísimo Como estamos viendo Así que Está difícil Pero bueno Quizás podamos hacer Alguna cazadilla Por aquí Fijaos que la kuno Tiene prácticamente Cooldown El mama vergas Hostia Podemos ir a por el Tío este Putadón Putadón Llegamos Hostia Somos los dos malísimos Serafín Somos los dos más malos Que la mierda Mi brother Mi brother No, no Mi brother No, no Mi brother Ok, ok Muy buena Esto ha salido increíble Esto ha salido espectacular Nada El Jhin ese Es un troll de las cavernas A ver mi bro Ahí está Le metemos de palos Perfecto Tiramos la torre tranquilamente Tenemos 45 de de extra Así un poco como dato Gente Vamos a pillar el inhibidor Metemos aquí la W Le metemos la Q Le hacemos el máximo daño que podamos Ya está Totalmente done Este tío está también Totalmente muerto Vamos a trackear Ahí está Le metemos la timeada Muchachos No va a ser posible Vale Lo lamento No va a ser posible Tenemos 50 de puta de extra Con el item 50 de puta de extra Gente O sea Tenemos 400 y su puta madre Bueno Y GG Ganamos la partida Bueno Game top Bastante balanceado La verdad Pero bueno Caballeros Caballeras Si os hagan los contenidos Pense que de calidad Lo he dicho Recordad suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos en el video Mañana Además Enlace en la descripción Que estamos ahora mismo en Kik Así que Hombre No te lo pierdas Vale Te espero por allí Un besito Adiós Subtitulado